Seguimos transmitiendo aquí desde Plaza Galerías para producciones El Viajero.TV y estamos aquí con un gran exponente de nuestra música que es lo tropical pero él viene nada más y nada menos que de Colombia, él es Andy ¿Cómo están? Muchísimo gusto, un saludo para todos es para mí un placer estar con ustedes en México acompañándolos vengo de participar en el primer festival de salsa en Guatemala junto a Edgar Joel y Orquesta Cinta U en Nicaragua Ah mira que padre, es hermoso y padre que mira, él ya ha alternado y ha estado con grandes de la salsa él viene a hacer una gira aquí en México, o sea que tenemos a un gran exponente bueno pues ahorita aquí estamos con él y vamos a aprovechar para que nos diga de su nuevo sencillo, de su material, que es lo que está presentando Bueno vengo con un sencillo nuevo que es primicia para México se titula Nunca, es un tema grabado con los músicos élites de Colombia cantantes que han pasado por Grupo Nietzsche, por otras agrupaciones muy importantes de mi país Ah ok, ok, pero ¿cuál es el tema ahorita que estás en promoción? Se titula Nunca Ah ok, Nunca, bueno pues cántanos un pedacito de Nunca porque queremos escucharlo allá las mujeres hombres que lo están viendo, miren vean, está guapo el condenado oigan no porque me vean a mí medio rarito pero bueno aquí estamos con él y nos va a interpretar un pedacito Claro que sí, hay un pedacito para que la dediquen y para que la lleven en el corazón y dice Nunca, yo nunca dejaré de amarte, tendrás que acostumbrarte a vivir y con eso deja, deja que te abrace fuerte, no hay nada que yo pueda hacer en mi amor, lo siento Ay que padre, oye dinos tus redes sociales Bueno mis redes sociales pueden encontrarme como Andy Moreno en todas las redes sociales el fanpage si aparece como Salsa Andy Moreno Ok, ¿qué tiempo vas a estar aquí en México? Bueno tengo preparada una gira de medios para una semana, el martes de la próxima semana ya estoy viajando de Nueva Guatemala para retornar a Colombia Ah que padre, bueno digo para que les digas a nuestros amigos y te sigan, los que quieran escucharte que vayan a verte donde y donde vas a estar Bueno, estamos cuadrando con los empresarios que me traen las presentaciones por el momento estamos cuadrando algunas giras de medios pero todavía están por confirmar las cosas Ok, ok, bueno él es Andy Moreno directamente desde Colombia a México esto es produccioneselviajero.tv